No quieres ser mi amiga ¿No os la sabéis o qué? ¿No os la sabéis? Por ti daría la vida Es que no os oigo Confundo tu sonrisa Porque al menos si me miras Razón y qué Difícil mezclar Agua y ché Serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería Confundo tu caricia Al menos si me miras Pasión y qué Difícil mezclar Agua y ché Serio problema Cuando uno tiene sed Pero el agua no está seca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está seca ¿Qué haces? Vamos chicas y chicos Tú lo sabéis Observar La distancia Renuncia Renuncia A lo natural Y dejar Que el agua corra El agua corra ¿Cómo vas a ser mi amiga? ¿Cómo vas a ser mi amiga? Cuando uno quiere ser mi amiga Cuando uno quiere ser Pero el agua no está seca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está seca Cuando uno quiere ser Pero el agua no está seca Cuando uno quiere beber Pero el agua no está seca No está seca El agua no está seca El agua no está seca Callada